Bueno, vamos a ponerle que no No queremos montarnos en el teleférico todavía Para ver si nos tiene que comentar algo más Barret Y también Barret, mi mejor amigo Dain Siempre había sido mi amigo desde que era niño Bueno, voy a entrar Iris, retrese conmigo Yo no sabía nada de esto Barret nunca lo había contado Fue todo mi culpa Bueno, vamos a Gold Souser Hay un pequeño error que las hélices van en la parte delantera del transportador Y ahora están en la parte trasera Pero bueno Tal vez se cambiaron en el camino Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¡Vamos! 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 no pero se manejan con dinero especial así como la tierra de tom y dali bienvenidos a Gold Souser no dice chocobo gordo aquí puedes guardar la partida selecciona guardar donde menú por 5 pg tienes 0 pg así que no bienvenidos al Gold Souser van todos juntos un pase simple cuesta 3.000 también pueden comprar una entrada dorada que les permite entrar y salir para siempre por 30.000 guiles creo que no tengo ninguno no digo tengo 3.000 pero no a 30.000 no llego me hubiera gustado me hubiera gustado así ya después ya no hay que andarse preocupando por ganar hasta 3.000 guiles el pase es simple y anulado si salís del Gold Souser el coste de muchas atracciones se paga con puntos gold o para cortar pg los pg es la manera que se usa aquí se pueden ganar tanto en las carreras de chocobos como en los juegos de la wonder square pero hay un límite establecido de que no se puede tener más 500 de 10.000 pg espero que tengan buena estancia y diversión bueno y acá tenemos para elegir bien vamos a divertirnos sé que quizá no es el mejor momento pero Vamos, Barret, anímate No estoy de humor, así que déjame tranquilo ¿En serio? Qué mal Venga, vamos ¿No crees que te has pasado un poco? Hay que actuar con normalidad cuando las cosas están así ¿Tú crees? Pues claro Vamos a jugar Pues jueguen y hagan lo que se les dé la real gana Pero no se olviden de que vamos tras Zephyroth Creo que lo he cabreado No, para nada, siempre ha sido así A menos ahora está un poco mejor ¿Tú que dices, Yuffie? ¿Quieres que te acompañe? Creo que no importa que nos acompañe Vamos a ir con Aerys Me gustaría que pudiéramos olvidarlo todo y divertirnos Vamos juntos A ver qué dice Tifa No bajemos la guardia Zephyroth podría estar por aquí No, ponemos que no porque eso implicaría que Aerys ya no esté más No nos acompañe No alcance a ver bien El Hotel Fantasmon le da la bienvenida Si desea pedir una habitación vaya a la recepción Gracias Cartel número 3 del paraíso de las tortugas Ojo, atento a esto ¿Sabes qué le falta al Gold Sausser? Buen ambiente y buen beber Pásate por el paraíso de la tortuga Y verás como toda tu vida chuta Bueno, la verdad que me gustaría ir A ese paraíso de las tortugas Porque promete mucho Muy buenas ¿Qué desea? Dice que esta es la tienda más variada hasta el momento Porque tiene todo lo que nos han vendido hasta ahora Y es verdad Es verdad Esto está a la venta también Welcome La plaza fantasma Otra más Soy el señor arcado El personaje más popular de este hotel Muy buenas Una noche cuesta 5 pg Que no tenemos No, gracias Y además Estamos bien Muchas gracias Vamos a la plaza Chocobo Ahora Chocobo Square Quiam Solo puedes comprar un máximo de 3 boletos Así que piénsatelo 2 veces antes de adquirirlos Por ejemplo, puedes seleccionar la mitad de los chocobos y compras la apuesta triple simple. ¿Qué es eso de triple simple? En un triple simple se apuesta por 3 chocobos. Por ejemplo, para los chocobos 1, 3 y 5, apostarías a 1, 3, 1, 5 y 3, 5. También está el triple dedicado en el que apuestas por un chocobo en concreto. ¿Qué es eso del triple dedicado? Es cuando quieres apostar por el chocobo 1, entonces apostarías a 1, 2, 1, 3 y 1, 4. En las apuestas siempre puede haber pérdidas y ganancias. Tú guíate por tu intuición y ya verás como todo saldrá bien. ¡Ja! Oh vaya, solo puedes comprar boletos para las clases B y C. ¿Qué son las clases? Los chocobos se clasifican según su fuerza. La clase A es la más alta y la clase C... La más baja. Si te hace jinete por tu cuenta podrás comprar boletos para la clase A. Por supuesto, cuanto más alta sea la clase, te darán boletos para canjear mejores artículos. Quizá debería convertirme en jinete algún día. ¿Y cómo hago eso? Lleñando a tu propio chocobo y buenos contactos es posible. Pero los chocobos son complicados de capturar y no conozco mucha gente que sepa de eso. Ya nos vamos a enterar. ¿Por qué están esos chocobos en la pantalla de apuestas? Eso es para que sepas la condición y la fuerza de cada chocobo. Oh, así es más fácil saber quién es el más fuerte o el más rápido, ¿verdad? Bueno, en realidad no. No todo es cuestión de fuerza. También depende del jinete y de la personalidad del propio chocobo. Si no están a la altura, chocobo podría quedarse sin energía antes de llegar a la meta. Entre otras cosas. Bienvenido a las carreras de chocobos. Ok. ¿No había nada? Vamos a la extensión. Ahora sí. Me equivoqué. Speed Square. Acá. En la plaza de velocidad. Los objetos que podemos conseguir acá son de coleccionista, pero bueno. Eh, chavalote. ¿Chavalote? ¿Qué hay? ¿Te diviertes? Parece que sí. Eso está bien, chavalote. Mi nombre es Clau. Deja de llamarme chavalote. Oh, ¿quién soy? Soy el director del Gold Souser. Mi nombre es Dio. Y si prefieres, puedes llamarme tío a secas. Parece que no se escucha. Por cierto, chavalote. ¿Has oído hablar de la materia negra? ¿No? Ja, ja, ja. Muy buena. Pero no deberías mentir y menos con esos ojos. ¿Por qué lo preguntas? Hace un momento un joven vino a preguntarme si tenía la materia negra. Yo pensaba que les podría conocer de algo ya que tenés más o menos la misma edad. ¿Por qué su realidad llevaba una capa negra? Sí, llevaba una puesta. Y también tenía tatuado el número uno en la palma de la mano. ¿Y hacia dónde fue? Ja, ja, ja. Ni idea. Bueno. Ah, sí. Pásate de vez en cuando por el coliseo, chavalote. Creo que te gustará. Muchas de mis obras de arte se exponen allí. Ja, ja, ja. Necesitas prestar atención en escaleras como estas. ¿Qué, por qué? Pues que con ellas puedes ir a cualquier parte del parque de atracciones. Eva. Si pudiera memorizar el orden de cómo vienen las cosas y luego disparar antes. Oh, nos está dando una pista para lo que hay acá en la Speed Square. Pere, pere, pete. No. No. No, a ver si puedo hablar con ellos. ¿Quieres conocer las reglas de esta atracción? Esta es la montaña rusa tiroteadora. La vagoneta hace zoom, tú haces bang, bang, esas cosas que hacen pium, pium. Y si las destruyes, hacen un buen pum. Así de simple es. Para disparar, pulsa seleccionar. La barriga esa que aparece a la izquierda de la pantalla es el medidor de potencia. Cuando esté llena hace prum y si está vacía hace pi pi pi. El chico del mostrador te inscribirá en la tabla de récords si consigues entrar en los tres primeros puestos. Te deseo buena suerte. Bueno, algo que hay acá, como me parece que les mencionaba. Es que podemos ganar objetos pero son totalmente coleccionables. En la práctica no nos sirve para nada. Esta atracción cuesta 10 PG. ¿Deseas montarte? No. Primero porque no tengo PG. Y segundo porque no es tan importante. ¿Quieres ver las puntuaciones más altas? 1.0, 2.0. O sea que nadie ha participado bien. Si consigues más de 3.000 puntos obtendrás un buen premio. Así que buena suerte y dispara. Ustedes se preguntarán, ¿dónde se ganan esos PG? Ya, vamos a ver. Gold Saucer te da la bienvenida. El ombligo. Ahora vamos a la Wonder Square. A la plaza... A la plaza... A la plaza maravilla. Hey, ustedes. Vengan acá. Por la cara parece que andan medio bajoneado, amigo. ¿Quieres que te lea el futuro? A lo mejor tendrás uno muy bueno. Pero si tu futuro es negro, no te la agarres conmigo. Oh, qué despiste. Ni siquiera me presenté, che. Soy una máquina de adivinar el futuro. Mi nombre es... Kite Sif. ¿Sólo puedes leer el futuro? ¿Bromeas? Y también encontrar objetos, perdidos, personas o lo que sea. Entonces, ¿puedes decirme dónde se encuentra un hombre llamado Zephiroth? ¿Zephiroth? Bien, vamos allá. A ver... Suerte considerable. Buscas el favor en los que te rodean y quizás es sorprendido afablemente cuando llegue el verano. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Eh? Deja que lo vuelva a intentar. Recuerda no dejar las cosas atrás. ¿Tu color de la suerte es... ¿El azul? Paso a esto. Esperá, esperá. Lo intentaré de nuevo. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pone? Tu objetivo es conseguirás, pero algo querido perderás. Oh, che, no puedo decirte si eso es bueno o malo. Nunca había leído una predicción así en mi vida. ¿Podría ir con ustedes? ¿Cómo dices? No todos los días se ven predicciones como esta. Así que iré con ustedes para ver qué sucede con mis propios ojos. ¿Te parece bien que venga Claude? Iré con ustedes, aunque me pongan excusas. Espera, espera. Ok. Supongo que no se irá. Tal vez te lo hayan contado en la entrada, pero en Gold Souser la mayoría de las atracciones solo se pueden pagar con PG. Los PG no se pueden comprar. Debes ganártelos en los juegos de la Wonder Square o en las cargas de Chocobo. Wonder Square, que es justamente donde estamos. Bueno, acá podemos probar los minijuegos en los que conseguimos los PG. Pero antes quiero mostrarles que Kite Seed tiene nada más y nada más que la materia Controlar. Que es muy importante para poder aprender habilidades enemigas. Así que vamos a sacársela para ver a quién se la colocamos. Y bueno, él tiene Manipular que se la podemos dejar por el momento. Ya veremos a quién le colocamos la materia Controlar. Bueno, en cuanto a este lugar, es opcional por el momento. Tiene 0 PG. ¿Quieres cambiar tu PG? Pero si no tengo. Yo quiero... No, quiero... Eso. Pelea de sumo. Pulso. Una partida así en guiles. Bueno, a ver. Luchador de sumo, luchador. Luchador. ¿Qué hay que hacer? Puedes seleccionar repetidamente. ¿Listos? Ya. ¡Ey, ey, ey! Juro que estaba presionando... Seleccionar. Habré elegido uno muy difícil. ¿Quieres cambiar tu PG? Pero no tengo premios. A ver, vamos a pelear con... El luchador de sumo. Sumo. Ok, pulsa. Selecciona repetidamente. ¿Listos? ¡Sí! ¡No! Quiero ganar uno, ¿saben? ¡Jajaja! Inténtalo con... No sé, supongo que debe ser más fácil el luchador. ¡Pff! ¡Jajaja! No, en todo caso, el luchador de sumo. A ver. Por algo está arriba. Bien, ganamos uno. Un PG. No, no pienso machacar botones. Por un PG. En la partida de 200 giles. Mantén pulsado o seleccionar para ganar fuerza y suéltalo para lanzar la pelota. A ver. Ay, ese casi goto, ¿no? Casi, casi. Ay, ¿cuántos me van a dar? ¡Aaaah! ¿Estoy gastando giles? Pero no importa. ¡Jajaja! El que no gasta no pierde. Eso, bien A ver cuantos PG ganamos, a ver si vale la pena Ay, no te puedo creer Un PG, pero claro Podemos seguir tirando mientras acertemos Tomándole bien el timing Ah, vamos Es que no quiero tampoco gastar todo Y que me quede sin Vamos, vamos No puede ser que haya encestado una Eso, eso Bien, bien, uno Y creo que ahí me quedo, eh Bueno, no voy a seguir Un PG Bueno, que Guiles tenemos, pero vamos a ir observando A ver los demás juegos El atrapa regalos Típico 3 PG A ver No puedo creer que consigamos más PG con esto Bueno No me distraigues ahora, necesito concentración A ver a qué está jugando Supongo que estos son los mismos A ver Será que solo están habilitados los de este lado Te hará falta un buen monedero si vas a poner este juego aquí No, eso me dijo el hombre Ok Ah, monedero, se consigue, sí Pero más adelante Bueno, acá está obviamente El juego de la moto Más rápido Bam, bam, bam Ups Me he dejado llevar Esto Esto es un adelanto Lo que Va a haber más adelante Así que no sé si Estoy que me lanzo Y sí Vamos allá Esto también No sé si podemos subir ya Pero es un adelanto A otra sección del juego Oh, vaya Estoy agotado Creo que me Me la he cargado Tendrán que arreglarlo Ah, está rota La rompiste Y acá Supongo que Lucha en 3D En una partida son 200 Menú Ataca a la cabeza Cambiar Ataca al pecho Cancelar a la parte inferior Ok Inferior Pecho Cabeza ¿Quieres jugar? Vamos a probar Inferior Inferior No sé si Tendré La oportunidad De hacer alguna diferencia Supongo que Eh bebé La cabeza Bueno Estuvimos Un poco de suerte Supongo que ahora Oh Vendrá una un poco más difícil Ok Eso En realidad No sé a qué va El tema De De elegir Dónde golpear Supongo Supongo Claro que si Disparamos Disparamos Golpeamos Al mismo lugar Que él Con la misma velocidad Uh Pensé que iba a perder Eh Se bloqueará El golpe Torero Creo que no conviene Atacarlo a la cabeza Supongo Porque es muy alto Ok También supongo Que hay que variar Los golpes Si no No vamos a empezar A volver Predecibles Y va a empezar A tener más éxito Bueno Ya tuvo bastante éxito 3PG Hmm Adelante sin miedo Juega si quieres Creo que es un juego Una especie de De Winnie the Pooh De Kingdom Hearts Casa de Mog A ver Supuestamente Esto es un minijuego Esta es la casa de Mog Vive en el bosque Moguri Más allá del monte Moguri Ahí se crían los Moguris Este año Mog Cumple Kupapapu Pupo Años Son como 28 años humanos Tiene la edad suficiente Como para echarse una novia Pero los Moguris Más atractivos Son los que saben Volar con elegancia Mog no sabe aún Volar Ni un centímetro De suelo Y eso que se pone A entrenar duro Cada día Golpe Pero no nos preocupemos Esto tiene fácil solución Puedes ayudar a Mog Dándole de comer Nueces de Cupo Son sus favoritas Pero no les des muchas Que con lo gordo Que se pondrán No podrán ni volar Seleccionar para darle Una nuez de Cupo Una ¿Y cuántas? Todavía tiene hambre Hasta que deje De tener hambre ¿Verdad? Este mirijuego Si que no No tiene mucha ciencia Parece Eso no le está Malgo ¿Verdad? Y le sigue sonando We Toma Toma Bien Ya está Ah Ya está Supongo Supongo No 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 sé Me gustaría Poder tocar Otro botón Pero solo Me deja Seleccionar Eso es A ver Oh Parece que Mok Va a intentarlo Lo ha conseguido Está volando Parece que Mok Ya es un auténtico Moguri Ideal para dormir Esa canción Esa música Cansado Pero contento Nuestro pequeño Moguri Apaga pronto Las luces Y se va a dormir Buenas noches Y que tengas Dulces sueños Oh Oh Se acerca Una Moguri Y justo Dormiendo Así Parece Que se llevan Bien Ahora nos dan Cinco PG Conseguirá Mok Volar con elegancia Para conquistarla Dale Unas cuantas nueces De cupo Para sacarlo De este abrieto Ok Vamos a seguirle dando Hasta que se le vaya El hambre Ahora sí Ahora está contento Oh Parece que Mog va a intentarlo Debería volar Debería volar ¿No? Cielos Vuela de maravilla Bien hecho Jeje Lo habrá conquistado Con esa forma Tan elegante De volar Ha pasado un tiempo Parece Parece que todo va Perfectamente Con su nueva Amiguita Moguri Ahora van a tener Una cita Con toda la tranquilidad Del mundo En el bosque La Moguri Se llama Mag Y parece Que es un buen Partido Les deseamos Lo mejor Para los dos Mog y Mag Que tengan Muchos Moguritos Ah ya tuvieron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Bien No importa Los peces Que hayamos ganado Lo importante Que tuvimos Una linda historia Oh Parece que no hay Que preocuparse De eso Fin Jeje No Ni un pg No importa Esto es muy Edictivo No puedo parar Ok Si Yo Bueno Se ve que no puedo El adivinador ¿Quieres jugar El minijuego? A ver No ganamos nada Obviamente Ten cuidado Con alguien De tu grupo Ok Barret Tifa Iris Eh R13 Kiteshit Yuffie Bien Ahora vamos A la Battle Square Squares Ok Cambio El tono Eh Está muerto ¿Qué? Pero como ¿A dónde vas? Están todos muertos ¿Están todos muertos? ¿Sephiroth ha hecho esto? Parece que no Les han disparado Sefiroth nunca usaría un arma de fuego Ayuda Ayuda ¿Qué ha pasado? Eh Un Un hombre con un arma En el brazo ¿Eh? No puede ser Quietos Quietos No se muevan Esto lo han hecho Ustedes No No hemos ido nosotros Hmm Pues yo veo Otra cosa Esto se va a poner feo Che Salgamos de acá Eh Esperen Deténganlos No tienen escapatoria Espera No es lo que piensas Oh Cloud ¿Esto es el último? Si señor Espera un momento Escúchame un segundo No hay más que decir Pagarán por sus crímenes Ahí abajo Bájalo ya Si señor No ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? En una prisión desértica La prisión de Corel ¿Una prisión desértica? Si es una prisión Que está rodeada Completamente de harinas Movetizas Una vez que entras Nunca podrás salir de ella Pero si mal no recuerdo Había una especie De dispensación O algo Que ¿Qué? Barret 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 Así que tú has Atrás No me sigan Déjame en paz ¿Ese tipo era su amigo? Parece algo peligroso Che ¿Qué hacemos Cloud? A Barret le pasa algo raro A este también le han disparado Ok Bien 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 ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Un ataque físico Y Y además crítico Vamos a devolverle A Kaitchitz Su materia Controlar Oh A ver ¿Puede ser que hayamos Tomado algo Que le sirva? No Un accesorio Tal vez Protege Contra rana Y mini Bueno Los Demás Están bien Vamos a ordenar Las materias Y vamos a poner Omni Transformar a todos No estaría mal Pero vamos a poner Fuego A todos Mejor Técnica robada Y controlar Que Que era La que él tenía La que teníamos Que devolver Chocomoguri Transformación Vamos a dejársela total Oh Lo que pasa es que ¿Por qué no ha habido Tanto problema? Porque Red 13 No había devuelto Sus cosas Yuffie Tiene Lanzar Y vamos a dejársela Ahora si Se va a complicar Un poco más la cosa Omni Tampoco tanto Omni Y recuperar Eso es No No me fijé Que otras materias Habían Proteger Y Frit Jeje Tenemos A Sheeva Y a Eris Sin ninguna Materia De estas Sanar Resucitar Hielo Vamos a ponerle A Y Frit Supongo Para que cada uno Tenga una invocación Bien Vamos tras Barrit Barritu Jeje Deja de perseguirme Jeje 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 Aquí está tu hermano gemelo Te contaré una cosa No, tu El desierto Es muy peligroso Te da la bienvenida Con los brazos abiertos Pero si intenta salir Te tragará Muchos lo han intentado Pero sin éxito Así que lo mejor Es que Quedase Cerca de aquí Quedase Cerca de aquí Podríamos llamar No No podemos usar el celular ¿No podemos usar el PHS? No Supongo que no podemos Poner a A Barrit Y es por eso Estos tipos de ahí Solo dicen mentiras No te fíes De lo que te digan Intenta hablar con ellos Y lo que harán Será repetirse Estar tarde Este sitio es el paraíso Este sitio es el paraíso Este sitio es el paraíso ¿Un hombre con un arma en el brazo? Nunca he oído hablar de él 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 Pero ¿Cuántos son? ¿Quieres ver al jefe? Tal vez lo encuentres Si te diriges hacia el suroeste Tal vez lo encuentres Tal vez lo encuentres Una vez que estés en el desierto Tan solo quédate quieto Y espera Tan solo quédate quieto Y espera Tan solo quédate quieto Y espera Es imposible que veas A un misterioso carboje Tirado por un chocobo Es totalmente imposible Es totalmente imposible Es totalmente imposible Eso quiere decir Que no es imposible Este ascensor Es el camino a la libertad Pero solo los elegidos Pueden participar En las carreras de chocobo Ops Y todavía es verdad Que tenemos al persecutor Este Oh De ese Ah De esa vuelta Y tenemos a A los enemigos A ambos lados Vamos a darle Con un electro Hey Ah Me robaron pacificador Creo que lo recupere Que robaron ahora Hierba Del eco Mira mira Para que veas Mira con ataques físicos Así nomás Bueno igual Si nos hubieran robado Una hierba del eco No Creo que es lo único Que tenemos Pero bueno No es la gran Cosa Quieres participar En las Quieres participar En las carreras De chocobos Pues claro Pues entonces Intenta pedir permiso El jefe ¿Quién es el jefe? ¿Que no sabes Quien es? Pues si Que vas listo Deja de perseguirme Ni que hubiera Tesoros Acá Ok Dos caras Y bandido A ver Como les cae eso Si me imaginé Tenemos dos Pilos más Vamos a tirar Nos robaron Gravibola ¿Que provocaba eso? A ver Si hagamos 8800 ¿No? Tata Piro más Ja ja Charan Chachachachan Mh Vamos a curar a Acá hay estimulante, ¿no? ¿Por qué lo pone en primer lugar el estimulante? Yo pensé que iba a poder hablar con el guardia, pero no. ¿Eres nuevo? Entonces tendrás que ir a mostrar tu respeto hacia el señor Coates. Nunca había visto tu cara por aquí. ¿Quieres volver al Gold Souser? Sí. Parece que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Este es el vertedero de Gold Souser y ahora tú formas parte de él. La única manera de salir de aquí es ganar las carreras de Chocobos. Pero novatos como tú no lo tienen nada fácil. Tendrás que pedirle permiso al jefe y aún no he visto a nadie que tuviera gallas para decírselo. Y los que se han atrevido no han terminado muy bien que digamos. Y no creo que te lo dé por tu cara bonita. Ok, vamos a la casa. ¿Esta? Es que están sordos. Les dije que no me siguieran. Ok. Espera un cacho. Solo queremos hablar. Lo entenderemos si nos lo contás. No puedo dejar que nadie se meta en esto. No puedo dejar que nadie se meta en esto. Todo hasta el fondo. Vimos lo que sucedió y nos dimos prisa en buscarte hasta aquí. Así que vamos Barret. Cuéntanos lo que te pasa. Chicos. Dicen que los hechos en el coliseo fueron causados por un hombre con un arma en el brazo. ¿Fuiste tú? Hay otro. Hay otro hombre con un arma en el brazo. Hace cuatro años. Aquel día. No veo bien o veo algo que está mal. Barret. Dime. Deprisa. Las tropas de Shinra están atacando al pueblo. ¿Cómo? Sí, definitivamente hubo un error ahí. ¿Un bu? ¿Pero qué demonios? Esto aún no ha acabado Barret. Todo el mundo nos espera. Volvamos a la aldea. Barret. Dime. Protejan el b... ¡No! Vamos Barret. Hay que darse prisa. Barret, manténlos a raya. Por mucho que disparen desde aquí, desde ahí no van a conseguir nada. Ni hablar. Dejen de hacer el bobo y cúbranme. Cuidado. ¡Dime! No me sueltes. ¡Vamos! Vas a volver al pueblo. ¡Ugh! No te soltaré. Volveremos juntos a nuestro pueblo. Todos nos esperan. Eleanor. Marlene. Todos esperan nuestro regreso. Ahí Barret perdió el brazo derecho. Y Dime. El izquierdo. Mi brazo derecho quedó inservible. Estuve con depresión durante mucho tiempo. Hasta que decidí que me amputaran el brazo y me colocaran esta arma. Un nuevo brazo para vengarme de todo lo que me había arrebatado Shinra. Fue entonces cuando oí al médico decir que hubo otro hombre que pidió la misma operación. Pero en su caso era para el brazo izquierdo. Hmm. Pero entonces... Dime estará igual que tú, ¿no? Cierto. Él también fue engañado por Shinra. Seguro que querrá unirse en nuestra lucha contra ellos. Ni idea. Lo único que sé es que no estaré tranquilo hasta que logre disculparme con Dime. Y es por eso que les pido que me dejen solo. Haz lo que quieras. Es lo que me gustaría poder decir. Pero si te dejo morir aquí... Acabaría teniendo remordimientos. Vamos Barret. Esto no es el fin. ¿No íbamos a salvar el planeta? Tifa, es que aún no lo has entendido. Salvar el planeta era para que eso nace mejor. Pero únicamente quería vengarme de Shinra. Solo quería hacerlo para poder sentirme mejor. Al contrario. Está bien. Más o menos pienso igual que tú. Lo has dejado bien claro. Tú eres como eres Barret. Bueno. Ya sabes lo que significa eso Barret. Iremos yo, tú y... Por el momento... La verdad que debería ir... Acá sí. Está en nivel 20. Vamos a llegar. Vamos a llegar a... Vamos a sacarle... Kite Sheet. Vamos a ver si no tiene algún equipo. Pero supongo que no. Digo la tija atómica. Pero no tiene crecimiento doble. Y luego tenemos... ¿Qué pasa con... con aro de carbono, que tiene una ranura menos, ahora si la materia, vamos a colocarle supongo ok, el arma tenía crecimiento doble, si, 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 así que vamos a ponerle, no se, este, rayo, veneno, quiero colocarle a barretas, así ya lo preparamos un poquito para el combate que se va a venir, técnica robada, controlar, técnica robada, omni, con hielo, que no lo hemos aprovechado mucho, y recuperar, en la armadura, ahora vamos a ponerle controlar, que no se si es mas adecuado, vamos a ponerle una materia de ese tipo, pero bueno, ya que sacamos a kaitzid, tierra, fuego ya lo tenemos con todos, y rayos ya lo tenemos, así que, sellar, vamos a poner, no, fuego ya tiene, oh, robar, 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 que vaya creciendo, ok, pero, a donde vamos, eh, puedo devolver atrás, uy, no saben cuanto me alegro, porque hay unas habilidades enemigas, amigas, que podemos aprender acá, y no lo hemos hecho, mmm, barret, miren barret tenía un, un límite, vamos a darle con ataques físicos, tenemos que con, autodestrucción, no, uh, al menos la barra de límite, cargó, pobre barret quedó ahí, ah, pero con ese ataque ya, se termina la pelea, vamos a ver algunas pociones para barret, y aunque si, casi, lo noquearon, pero, eh, que tal, nada más y nada menos que, dos veces pudimos usar el, su límite, en un combate, monte, monte, corel, ¿no hemos grabado después de monte corel? no, no lo vamos a guardar, tirurú, tirurú, tururú, tururú, vamos a, a grindear un poco acá, no, a ver, tal vez me estoy perdiendo de algo, hay alguna, alguna salida, extra, acá en la rueda hay algo, es lo que entiendo, oh, se puede entrar en la cabina, aquí podemos descansar un rato, oh, ok, no lo recordaba, en serio, bueno, eh, a ver si, si conseguimos, no, seguimos contra los mismos enemigos, ahora tendríamos que, que salir por la puerta de la derecha, en la casa en la que estábamos con, con barret, pero, como les decía, esta casa, eh, me interesa conseguir, ciertas habilidades, pero estoy casi seguro que es al norte de aquí, por un lado hielo que no le saco mucho, cura más más, jajaja, pues muchas gracias, claro son un enemigo con doble cara, así que pueden ser buenos como malos, jajaja, vamos a ver si allá en la salida aquella nos encontramos con algún enemigo diferente, si no, vamos a la casa de Dain, el amigo de Barret, además ya tenemos, uh, si se pueden ir a varios lugares estoy eh, bueno nos vemos después de esta pequeña pausa, y acá estamos con Barret intentando controlar a uno de estos turbomotores, para tratar de robarles una técnica, así que supongo que con uno que dejemos ya, ya estaría, ya que técnica robada la tiene Barret, y... Barret, y que pasa con, supongo que Aeris tendrá la otra, no se, ok, eh, si, exacto, así que Barret voy a intentar controlar, Aeris cura, por favor, ha fallado en controlar, bien, aah, Aeris, vamos a usar el nuevo límite de Aeris, pero principalmente, porque para... para desbloquear el siguiente, este principalmente cura los estados inducidos, vamos Barret, bueno habíamos dicho que íbamos a quedar en atacar, porque si no nos van a destruir, por favor, cura, 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 cura Resucitar, pero no, vamos Barret, vamos, 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 vamos a intentar robarlo, a ver si le robamos algo, eh, robamos una poción X y nada más y nada menos, bien, bien, bueno, al fin lo controlamos, eh, ahora cuando cargue la barra de Barret, vamos a poder usar la técnica, machaque o magia tántrica, eh, para que la, ya no las aprendimos con los dos, a ver, que la debería tener aprendida Tifa, obviamente, y, ya las tenemos aprendidas, que increíble, Bueno, pero, está, queda para ustedes, es saber que si quieren tener las dos, eh, técnicas robadas, y quieren tener magia tántrica, opa, Guillotine aprendió Claude, ok, eh, Guillotine es la del nivel 2, Así que ahora, hay que, vencer enemigos o usarla muchas veces, ya les digo, eh, vencer enemigos con Claude, y usarlo varias veces con Eris, vamos a utilizar, no, de miran Rice, no, 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 ni, no, no, y no genera nada más, ese sería si me gustara, no, 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 que yo no. Estamos vivamos hoy, hoy, el jefe estaba de mal humor, espero que se le pase pronto, se llevara más de uno por delante. Mientras exploramos un poco, tratamos de conseguir los, esta habili... no, what is going on? ok parece que había que venir acá ok si había que venir por acá cuánto tiempo sin escuchar esa voz una voz que jamás podría olvidar confiaba en que nos cruzásemos de nuevo sabía que estabas aún con vida a ti y a mí nos hicieron la misma operación bueno escucha... esa voz puedo oírla es elianor puedo oír su voz me suplica que no te guardes rencor da gracias a ellos que aún no he ido a por ti sé que cometí una estupidez no te pido que me perdones pero qué haces en un lugar como éste por qué matas a gente que no tiene nada que ver contigo por qué que por qué acaso importa eso crees que hay motivo alguno para los que han muerto que las excusas de shinra bastarán para que lo descore puedan entenderlo los motivos no importan lo único que han hecho es contarnos mentiras y masacrarnos y mira el mundo ha quedado en un gran vacío de desesperación aún así quieres saber el por qué bien pues te lo diré quiero destruirlo todo a los habitantes de este pueblo al pueblo en sí a todo este maldito mundo ya no me queda nada en este mundo corel elianor marlín marlín sigue viva después de lo sucedido volví al pueblo no tenía escapatoria o eso pensaba por eso al menos quería estar junto a mina antes de que todo acabase entonces fue cuando la encontré a tu hija marlín está en midgar por qué no vamos a verla juntos así que está viva bien barrett parece que voy a tener que enfrentarme contigo ¿qué? elianor se siente muy sola tengo que llevarle a marlín ¿te has vuelto loco? seguro que marlín también estará deseando ver a su madre ¿no crees? para da y no puedo permitirme morir aquí ¿ah sí? pues yo no he podido morir desde aquel día basta no quiero luchar contigo barrett eh no te metas en esto es asunto mío bueno habíamos preparado a barrett ¿verdad? mmm oh vaya vaya ahora una ayudita para... wey jeje para este combate va a ser... bio mmm a curarse bien bien sacará puntos cada cierto tiempo tenemos cura bien barrett y si no nos carga la barra límite que igual anda cerca la barra límite y si no nos carga la barra límite que igual anda cerca vamos a usar alguna... vamos a usar alguna... alguna materia a ver que... bueno... cargan muy rápido la barra límite cargan muy rápido la barra límite cargan muy rápido la barra límite y experiencia y puntos de habilidad jeje grrr atrás no solo perdí un brazo también perdí algo irreemplazable ¿en qué me equivoqué barrett? yo tampoco lo sé dying pero ¿crees que esta es la única forma de solucionar las cosas? te lo he dicho antes quiero destruirlo todo 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 este mundo de locos incluso a mí ¿y qué hay de Marlene? ¿qué pasará con ella? piénsalo bien barrett ¿qué edad tenía Marlene entonces? después de tanto tiempo incluso aunque me presentase delante de ella no me reconocería y aparte de eso estas manos están tan manchadas como para poder abrazarlo barrett barrett dale este colgante a Marlene es un recuerdo de mi esposa Eleanor lo haré vaya Marlene ya debe tener cuatro años ¿verdad? barrett no hagas llorar a Marlene ¿eh? no no Dime Dime tú y yo éramos iguales mis manos están tan manchadas como las tuyas Ok, pobre De los dos ¿Quieren algo? Queremos huir Ya lo he dicho miles de veces Es necesario tener el permiso del jefe Y luego ganar las car... Dain tiene sus razones y no puede venir a hablar aquí Así que me dio esto en su lugar Increíble Queremos huir Está bien ¿Mataste a Dain? Debiste haberlo o nunca tendrías eso Bueno, ahora que está muerto tal vez las cosas se calmen un poco De todos modos a ese tipo no le importaba nada Ni a nadie ¿Y tú qué sabes? Vale, no sé, nada en absoluto Perdón ¿Puedes sacarnos de aquí ahora? Eh, es que nadie me escucha Lo que les he dicho antes Solo hay una manera de salir de aquí Hay que ganar las carreras de Chocobo que se celebran en el Cold Souser Y solo un corredor puede subir ¿Cómo dices? Oh, fastidiame lo que quieras Una regla es una regla y no puedo cambiarla Si lo hago, me caerá una buena bronca No puedo permitir que eso ocurra Solo puedo subir uno de ustedes Después de eso, aclaran las cosas contigo Ah, está bien Ve tú, Claude Nosotros esperaremos aquí abajo Tú céntrate en echarle un buen par a esa carrera Y nos sacas de aquí, ¿sí? Buena suerte, Claude Ok ¿Lo han decidido? Bien Ahora, lo que hace, ahora falta es un manager Para que se encarguen de la inscripción en la carrera Y de proporcionar un Chocobo Hola, me enteré de lo que había pasado ¿Eh? ¿Ester? Yo seré su manager Bueno, vale, no tengo nada que objetar Este, esta es Esther, Claude Esther, perdón Puede parecer algo rarita Pero no hay un mejor manager que ella Cuando se trata sobre carreras de Chocobo Qué grosero Bueno, encantada de conocerte, Claude De acuerdo, entonces Abre la puerta del ascensor Ella te pondrá al tanto Ya veo Así que eso es lo que ha ocurrido Bueno, tendré una charla con Dios Tú concéntrate en la carrera Ah, sí Lo que quería decirte antes Es que cualquiera puede ser jinete Esto no es solo una carrera para criminales Muchos compiten por fama Otros por dinero Otros solo viven para la carrera Y luego está la gente como tú Ahora te enseñaré cómo montar un Chocobo De acuerdo Bien, te lo explicaré Primero pulsa ayuda para elegir entre el modo manual o automático Puedes controlarlo tú o dejar que corra su antojo Es bastante difícil controlar un Chocobo si no le caes bien No te hará caso Pero no te preocupes La mayoría de los Chocobos que yo entreno son muy dóciles Cuando estés montado Cambiar para acelerar Cancelar para Descelerar Cosa que nunca va a pasar Bien Pero ten en cuenta que si presionas al Chocobo Al Chocobo podría cansarse Puedes guiar al Chocobo con los botones de dirección izquierda o derecha Para sprintar pulsa seleccionar Pero si lo haces perderá muchísima energía Un Chocobo terco No sabe guiarse por sí solo Si montas con este tipo de Chocobos Te recomiendo que cambies el modo manual o no Y no vayas tan rápido Y por último Si ya estás harto de la carrera Y el primero O el segundo ya han llegado a la meta Puedes salir de ella pulsando el inicio Esto tiene pinta de ¿Qué va a costar? ¿Eres nuevo por aquí? Hola Joy Hola Esther Tan guapa como siempre Jeje Gracias Deja que te presente Claude Este es Joy Uno de los mejores jinetes de Chocobo Encantado de conocerte Claude Si estás con ella Eso significa que Así es Se convertirá en un jinetes Muy prometedor Estaba ahí abajo Y solo ha tardado un día en llegar aquí ¿Qué? Ya veo ¿Cómo lo conseguiste? Oh lo siento Mejor que no hablemos sobre cosas del pasado De todos modos te admiro Tengo la sensación de que nos volveremos a ver Hasta la próxima Claude Si yo también tengo la sensación de Que veré un Chocobo negro Quiero bajo ti Bajo de ti Espera aquí Un momento Voy a buscarte un Chocobo Bueno Yo no voy a esperar parado Voy a agarrar esta materia La muy La muy roja Es ¿Y qué tal? No tengo nada que decir Ah, están jugando el póker La carrera comenzará en unos instantes Los jinetes inscritos en ella Pasayan a sus puestos A ver si tenían juego Quiero ver si tenían juego Chocobo Racing Ya estoy Close Gracias por esperar Te he inscrito para la próxima carrera Este Chocobo Lo he adiestrado yo No debería darte problemas Ok Hay dos botones que recargan la energía Pero no recuerdo bien cuáles son Ah, ¿te acuerdas de cómo se montaba? Sí, me acuerdo Pues buena suerte Ok Modo automático Manual Ok Ok Eh Supongo que Estamos Esprintando Y que A ver si A ver si cargamos De energía Me gustaría Me gustaría estar cargándola Pero no veo Solo veo que baja Obviamente En serio No quiero Oh Sí, sí, sí Vamos, vamos Ay Se cazó Se cazó Se cazó Se cazó Se cazó No Creo que hay que llegar Segundo al menos En modo automático A ver qué tal le va Mmm Lo está cansando mucho Pero bueno Es la La CPU Me gustaría Probar Está en modo manual Y Me gustaría saber Si estoy cargando La barra Pero ahora mismo No puedo saber Igual le sacamos Bastante de distancia Eh Eso Muy bien Al menos la última parte La jugamos En modo manual De Sí 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 Fue la última parte Bien Ganamos Somos libres Felicidades Has ganado la carrera Ah sí El director me dijo Que te diera esta carta Si ganabas Si está leyendo esta carta Es que debes haber sido El ganador Que te lo mereces Por todo lo alto Esther me ha contado Lo de Dain Ahora que has ganado Puedo sacarlos a ti Y a tus amigos Sin problemas También les daré un regalo A moto de disculpa Espero que les sea útil En su viaje Siento Si no puedo estar ahí En persona Pero soy un hombre Sumamente ocupado Saludos cordiales Dio ¿Un regalo? No te lo vas a creer Claude El ayudante del director Acaba de pasar Y no has dejado un buggy Ahora podremos cruzar Desiertos y ríos Sin problemas Te esperamos afuera ¿Eh? ¿Hay algo más escrito? Posdata Hace poco Me encontré con Sephiroth Seguro que es bastante popular Entre chavalotes De tu edad ¿Por qué no le pides Un autógrafo Al parecer Se dirige hacia Diagón Gaga Al sur Pasando el río Sephiroth Supongo que toca Despedirnos No dudes en venir aquí Si alguna vez Tienes tu propio chocobo Yo me encargaré De tu inscripción Y de todo Que tengas buen viaje Y espero volver a verte ¿Por qué nos permiten Cambiar de pronto? No sé Bueno vamos a cambiar A Barret Por Kite Seed Porque Me interesa Aprender unas habilidades Enemigas Que es así Que son Las dos mejores Habilidades enemigas Se pueden ver Se pueden obtener Ahora Pero Eso va a ser En el próximo video Así que Los dejo por aquí Chao Si tú No No